Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. El marido dejó una bomba en el piso, ¿pero para qué? La historia de hoy con una trama similar. Disfruta viéndola. Llegué a casa del trabajo solo 20 minutos antes. Cuando pensé en ello más tarde, me di cuenta, me habían hecho trampa en nuestra cama solo 20 minutos antes de que yo llegara a casa. ¿Soy realmente tan aburrido y predecible? Podría decirte que esperaba esto, que sospechaba de ella, pero sería mentira. Me quedé atónita, paralizada, abrumada. Angie y yo estuvimos casados durante ocho años, años muy felices si me preguntas. Nuestra vida era genial, enérgica, divertida y llena de sorpresas. No la descuidé, no fui de viaje de negocios, no nos peleamos. Ella no se portó mal, no se quedó hasta tarde en el trabajo, no había nada, ninguna señal que me advirtiera. Al ver un auto desconocido frente a la casa, entré silenciosamente a la casa. Inmediatamente escuché sonidos en nuestra habitación y lo supe. El tiempo se detuvo. Me quedé inmóvil, escuchando y no escuchando. Sin pensarlo, me pregunté distraídamente si todavía respiraba, si la sangre fluía por mis venas. Entonces sentí que mi corazón latía con tanta fuerza que me sorprendió que no pudieran oírlo en el dormitorio. Me quedé allí, no sé cuánto tiempo, y luego me di la vuelta en silencio, salí por la puerta, me subí al auto y me fui. Encontré un bar, me senté en una mesa y bebí una botella de cerveza fría. Pensé en tomarme otro pero lo detuve, no quería estar borracho. Me sentí entumecido. Recordé haber leído que cuando a un hombre le disparan en una pelea, el dolor no aparece de inmediato, primero hay entumecimiento. Así me sentí, pero sabía que el dolor vendría. Me senté allí durante una hora y, por supuesto, llegaron el dolor y las imágenes mentales. Mi estómago se apretó, mi corazón latía con fuerza y mis puños se apretaron. Yo era solo un desastre. No podía ver el futuro más allá de los siguientes minutos y se veían bastante mal. ¿Qué diablos debería hacer? ¿Qué hace un marido en tal situación? ¿Qué espera Angie de mí? Se me ocurrió una idea loca, absolutamente demente, exactamente lo contrario de lo que haría un marido típico, amoroso y predecible. En mi estado, no podía decir si era una locura buena, una locura mala o simplemente locura. Sin dudarlo, decidí que lo haría. Quizás sea hora de dejar de ser predecible. Fui a una tienda de electrónica y compré los aparatos de alta tecnología que necesitaba. Luego conduje directamente a nuestra casa. Llegué más de una hora tarde y sabía que Angie se estaría preguntando qué pasó. Alex, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Angie se veía genial, acababa de ducharse y maquillarse. Ella siempre es hermosa, pero estaba desconcertada y un poco alarmada cuando entré a la casa con la cabeza gacha y la expresión más oscura que pude reunir, pareciendo infeliz. Simplemente dije, Angie, con una voz que empezaba a quebrarse. La miré, dejando que el dolor que sentía se reflejara en mi rostro. Por favor, siéntate conmigo en la cocina. Necesito hablar contigo. Ella me siguió y nos sentamos uno al lado del otro. La miré con tristeza durante varios largos momentos y luego hablé, por favor, déjame decir esto y tratar de no interrumpir. Tuve una aventura durante tres meses con Cristina Bled. Cristina era nuestra conocida casual. Nunca había estado con ella. Y recientemente se había mudado fuera del estado con su esposo, pero Angie no lo sabía. Ya terminé, pero tenía que decirte esto. Había estado mirando hacia abajo, pero ahora volví mi rostro demacrado hacia ella. Pensé que era solo una noche. Eso es todo. Que esto no tiene nada que ver contigo y conmigo porque te amo desesperadamente. Pero entiendo que me estoy mintiendo a mí mismo cada vez. Cuando estaba con ella, te lastimé, aunque no lo sabías. ¿Qué marido amoroso rompería sus votos matrimoniales y se entregaría a otra mujer? Me convencí de que nunca lo sabrías, que no te haría daño, pero era una mentira egoísta, me dije. Para mantener vivo el romance. Angie, me siento tan avergonzada que ni siquiera puedo imaginar cuánto dolor te está causando. Y lloré de verdad, mis lágrimas fluyeron, no por mi romance ficticio, sino por el suyo real. Miré a Angie y su rostro se volvió pétreo. Por supuesto, estaba completamente atónita, pero no como lo estaría una esposa inocente. Claramente no tenía idea de cómo reaccionar. Antes de que pudiera recuperarse, continué. Quiero que sepas una cosa, Cristina y yo nunca hemos estado juntos aquí en nuestra casa. Nunca podría estar en nuestra cama con ella. Simplemente no te haría eso. Pensé para mis adentros, espero haberte picado. Voy a empacar mis cosas y quedarme en un hotel por unos días. Estoy seguro de que no me quieres en la casa. Quiero que te tomes un tiempo para pensar, para preguntarte si hay alguna, es una manera de superar esto. Te amo y quiero ser siempre tu esposo, pero honestamente, no sé si podría soportar que me engañaras. Lo siento mucho, Angie. Subiré, empacaré mis cosas y me iré en cinco minutos. Sin esperar respuesta, subí corriendo las escaleras. Empacé mis cosas, pero también conecté un microtransmisor a la línea telefónica detrás de nuestra cama. Transmitirá todas las conversaciones telefónicas realizadas por esta línea desde cualquier lugar de la casa a una de las dos pequeñas grabadoras que he escondido en la parte trasera del garaje. No podía esperar a ver cómo reaccionaría Angie ante mi infidelidad. Bajé las escaleras y regresé a la cocina, tomándome un momento para esconder el pequeño micrófono debajo de una de las encimeras. Transmitirá a una segunda grabadora en el garaje. Angie todavía estaba en shock, tenía los ojos vidriosos y la boca todavía abierta cuando entré. Se recuperó un poco. Alex, comenzó, yo, simplemente no puedo creerlo. ¿Cómo pudiste tú? Ella realmente no sabía qué más decir y no le di tiempo para encontrar más palabras. Cariño, lo siento mucho. Lo siento mucho. Ahora me iré. Rezo para que no me elimines de tu vida. Te llamaré en un par de días y podremos hablar. Cuando quieras. Te amo. Con estas palabras, sintiéndome culpable y avergonzado, la besé en la frente y me fui. Nunca había hecho nada extraño en mi vida y no sabía cómo me sentía. Bueno, eso no es del todo cierto. Sabía que me sentía mejor que si hubiera regresado a casa y hubiera actuado como el marido devoto contándoles simplemente a Angie lo que había oído. No quería escuchar sus disculpas, sus explicaciones, ni ver sus lágrimas. No quería hacer ese cliché de marido cachondo. ¿Sigo sufriendo? Me estaba muriendo por dentro, estaba fuera de mí de ira y aún más de pena. Pero sentí cierta satisfacción sombría al saber que, al mismo tiempo, estaba jugando con su mente. Hasta aquí la previsibilidad. ¿Qué esperaba lograr? No estoy seguro. Lo supe incluso después de hacerlo, pero sabía una cosa, la reacción de Angie durante los próximos días determinaría si seguíamos casados o si yo le daría una patada en el quinto lugar por hacer trampa. Fui y cené tranquilamente solo. Me pareció que cuanto más tiempo le diera a Angie para pensar, mejor. Su primer instinto sería enfadarse, insultarme por mi crimen. Quería que ella lo pensara bien. En el mejor de los casos, esperaba que ella reprimente pensara en lo mal que se sentía ser engañada. Puede que hubiera sido demasiado, pero quería que pusiera en su cabeza películas caseras de Christina Bledt y yo. Quería que se sintiera herida, vacía, tan vacía como yo. Bueno, no lo sé. Probablemente lo fue. ¿Ella todavía me ama o estábamos a solo unos días de una escena de despedida inesperada? E incluso si ella me quisiera, mis revelaciones le habrían causado tanto dolor. ¿Cómo podía sentir el mismo dolor que yo cuando estaba haciendo lo mismo? Puede parecer que un simple giro es un juego limpio o incluso, sin daño, sin falta, y estoy seguro de que no lo sentí de todos modos. Decidí esperar una semana antes de hablar con Angie. Por ahora, dejaré que se cocine y escuche las grabadoras ocultas para descubrir qué está haciendo. Llamé a mi oficina y dejé un mensaje que necesitaba urgentemente salir de la ciudad para cuidar a mi madre enferma y estaba usando mis días personales y de vacaciones acumulados. Luego hice un nuevo anuncio en mi celular. Hola, soy Alex. Me voy por unos días, pero déjame un mensaje y te llamaré cuando regrese. Me registré en el Olida y en local, estacioné el auto en el patio trasero, caminé hasta el lugar de alquiler de Woodhead y alquilé un sedán anodino. Sería fácil conducir por la ciudad sin ser detectado, incluso en mi propio vecindario. Puede que hayas tenido noches de insomnio en tu vida, pero no una noche de insomnio como la que tuve yo cuando vi a Angie y a un chico desconocido juntos una y otra vez. No imaginé que alguna vez podría volver a hacer el amor con ella. ¿Cómo podría ver esos gestos familiares sin pensar en ella con otro hombre? Como no tenía idea de este asunto, tampoco tenía idea de las razones del mismo. Tal vez nuestras vidas eran predecibles, tal vez estábamos estancados y no me di cuenta. Pero estaba muy feliz con ella y pensé que ella también lo estaba. Esa noche no decidí nada, pero tampoco dormí. Después de desayunar en el motel, conduje hasta mi casa y estacioné un par de puertas más abajo. Esperé hasta que Angie se fue a trabajar. Quince minutos después, estaba dentro y me instalé en la cocina con dos grabadoras. Solo hubo una llamada telefónica aproximadamente una hora después de que salí de casa. Angie llamó muy emocionada a su mejor amiga, Connie, y le pidió que viniera. Connie y su marido, Brad, eran vecinos. Él y yo éramos solo amigos, pero Angie y Connie eran muy cercanas. Cuando llegó Connie, Angie estaba llorando. Connie preguntó, Dios mío, Angie, ¿qué pasó? Sucedió algo terrible, no lo vas a creer. Oh, Dios mío, Alex realmente se enteró de ti y de Tommy. Me pregunté enojado. Connie sabe todo sobre este caso. No, Connie, es aún peor. Alex tuvo una aventura con Cristina durante tres meses enteros. Esta noche vino a casa y me lo confesó. Estaba llorando, Connie. Parecía destrozado. Dijo que todo había terminado, que lo sentía mucho, pero tenía que decirme la verdad. Nunca lo había visto tan enojado. Hubo silencio por unos momentos. Entonces Connie dijo, Angie, necesitas calmarte. Pensemos por un minuto. En realidad, no entiendo por qué es tan malo ahora. Realmente tienes ventaja sobre él. Si alguna vez se entera de ti y Tommy, puedes decirle que se trataba de vengarse de ti. Es como un mapa para liberarte de la prisión. Al escuchar esto, gemí para mis adentros. Gracias por tu ayuda, Connie, pensé. No, Connie, no lo entiendes. Me siento completamente derrotada. No tiene ningún sentido. Sé que yo también lo hice, pero solo pensar en Alex con ella es como un cuchillo en el corazón. ¿Recuerdas lo que pasó? Ella se ve, ¿verdad? Todo este tiempo pensé que Alex me amaba a mí y solo a mí, y se acostó con ella. No puedo creer lo estúpido que soy por no darme cuenta. Connie intentó calmar a Angie, pero no funcionó. Angie se sintió abrumada por los mismos sentimientos destructivos. Connie, simplemente no sé qué hacer. Me he sentido como si me estuviera volviendo loca durante las últimas dos horas. Sabes tan bien como yo que Tommy fue solo una aventura, una diversión inofensiva. No significó nada. Para mí, como lo hicieron tú y Henry el año pasado, fue información nueva para mí que Connie también estaba teniendo una aventura, continuó Angie. Y nunca pensé reprimente en lo que mi aventura podría afectarle a Alex. Solo pensé que tendría cuidado y él nunca se enteraría, al igual que Brad nunca se enteró de ti y Henry. Te divertiste mucho, ese acabó y su matrimonio sigue siendo fantástico, pero ahora... Se detuvo y la oí llorar. Ahora me siento tan destrozado. ¿Cómo puedo volver a confiar en él, en este hombre? Todo, la forma especial en que nos tratamos, la forma en que me abraza y me habla, ya sabes de lo que estoy hablando. Oh, podría matarlo, dijo Angie. Escucha, Angie, dijo Connie con dulzura. Este no es el final. Tú mismo lo dijiste, Tommy es solo una aventura y todavía amas a Alex. Henry fue solo un capricho pasajero para mí, pero todavía amo a Brad. Si fue lo mismo para Alex, porque no puedo, ambos lo superaron. La voz de Angie sonó apagada. Porque ahora entiendo cómo es, Connie. Esto me está matando, mi marido tan predecible. ¿Sabes cómo bromeamos diciendo que podemos establecer sus horas, cuando se levanta, cuando sale a trabajar, que desayuna todos los días? Supongo que estaba me siento mal con todo esto, Connie, siento como si se hubiera limpiado las manos y me hubiera tirado a la basura. Déjame prepararnos un poco de café, Angie, dijo Connie. Durante algún tiempo no se escuchó ni una palabra, solo el tintineo de las tazas y el gorgoteo del agua. De vez en cuando escuchaba a Angie llorar en voz baja mientras tomaban café. Connie intentó calmar a Angie, pero fue en vano. Cuando Connie se fue, le hizo prometer a Angie que no haría nada precipitado. Hagas lo que hagas, no le cuentes a Alex sobre Tommy ahora. Se siente muy mal por lo que hizo, y eso es lo que necesitas. Esta es la única manera de controlar la situación, aconsejó Connie. No lo sé, Connie, suspiró Angie. Fue honesto conmigo. No sé si puedo seguir mintiéndole. Lo único que sé con seguridad es que Tommy y yo hemos terminado, al menos por ahora, hasta que sepa si todavía tengo mi matrimonio. O incluso si lo quiero. Esperé casi una semana entera para llamar a Angie. Fue una época larga y surrealista de mi vida. No llamé a mis amigos porque no quería simpatía ni consejos. Caminé mucho solo por el bosque, pensando o simplemente deambulando sin rumbo fijo. Intenté leer un par de libros, pero no me interesaron. Fui a ver una nueva película de acción y suspenso al cine, pero me fui al cabo de media hora. Pensé lo mejor que pude en el futuro. La única decisión que tomé con seguridad fue que si Angie y yo rompíamos, yo me mudaría. Necesitaba un nuevo comienzo en algún lugar alejado de mis recuerdos de tiempos más felices. Hablé con un abogado de divorcios recomendado por un viejo amigo. Resulta que los divorcios sin culpa entre parejas que no tienen hijos son bastante rutinarios y todos pueden terminar en unos pocos meses a menos que se impugne el acuerdo de propiedad. Le pedí que preparara la documentación inicial, pero que no se la diera a Angie todavía. En cambio, me quedé con los papeles. Tuve la idea de que personalmente podría dejarlos en su regazo, dependiendo de cómo fueran las cosas. Vivir con Angie me había hecho más feliz que nunca. Ella era cariñosa, atenta y divertida como nadie con quien yo había estado. Ella me hizo reír y yo parecía hacerla reír también. Nos sentimos tranquilos y cómodos el uno con el otro. Siempre me sentí yo mismo con ella, casi desde nuestra primera cita, y pensé que era porque a ella le gustaba mi verdadero yo. No tuve que montar un espectáculo ni tratar de impresionarla. Se burlaba de mí por la previsibilidad de mis hábitos, pero respetaba mi seriedad y mi sentido de responsabilidad. Sobre todo, siempre confié en ella. La consideraba honesta y leal. ¿Y ahora qué? Aparentemente, la honestidad y la confianza valían tanto como las acciones de WorldCom. Sabía que todavía la amaba, simplemente no podía imaginar una vida en la que no pudiera confiar en ella. Más que nada, me sentí humillado. Cuando engañas a alguien, es un acto de hostilidad, aunque sea inconsciente. Estás traicionando a tu cónyuge, haciéndole el ridículo, y este sentimiento de superioridad, de que eres consciente de un secreto que él no conoce, infecta todas las relaciones. No podía creer que Angie no pensara en secreto un poco peor de mí. Su amor por mí estaba mezclado con un poco de condescendencia y desprecio. ¿Cómo podría alguna vez perdonarla por esto? Todos los días, después de asegurarme de que Angie no estaba en casa, regresaba y escuchaba las grabaciones. El día después de su conversación con Connie, Angie llamó a Tommy y le dijo que su romance estaba terminando. No aprendí mucho sobre él en su breve conversación. Era claramente más joven y no parecía haber nada entre ellos más que una atracción íntima. Cuando ella le dijo que tenía problemas familiares y que no podía verlo más, él no pareció destrozado, solo decepcionado. No suplicó ni se enojó, su reacción fue más bien, está bien, claro, lo entiendo. Bueno, fue increíble. Sin resentimientos. También supe que durmieron juntos durante unas tres semanas, normalmente en su apartamento, pero una o dos veces en el mío. Nunca supe cómo se conocieron. La informalidad de su relación me reconfortaba y al mismo tiempo me disgustaba. Me sentí aliviado de que Angie no estuviera enamorada de él y de que no estuviera amenazando con quitármela. Su tono en el teléfono era casi el mismo que el de su entrenador de natación o su masajista. Me hizo sentir como si hubiera sido reemplazada. Por otro lado, ¿cómo podía simplemente meterse en la cama con este chico? ¿Nuestros votos mutuos significan tan poco? Si eso no le impidiera estar con este chico solo por diversión, ¿no podría responder esta pregunta? Aparte de las llamadas telefónicas habituales, solo escuché largas conversaciones entre Angie y Connie, algunas por teléfono, otras en casa. En todas estas conversaciones, Connie decía lo mismo, no le cuentes a Alex sobre tu aventura. Mantenga la ventaja haciéndole sentir culpable. Angie estaba infeliz, celosa, enojada y se sentía culpable. Ella sintió todo el dolor. Esperaba que se sintiera atormentada por pensamientos sobre Cristina y yo, insegura de cuanto la quería, devastada por la destrucción de su confianza en mí. Estaba increíblemente enojada conmigo, tanto que a veces decía que no le importaba volver a verme. Pero al mismo tiempo, se vio obligada a examinar su propio comportamiento. Intentó hacerle entender a Connie lo egoísta y destructivo que era lo que hacía, aunque Connie se resistió a admitirlo. Confiaba en Angie tanto como ella confiaba en mí y ella traicionó mi confianza. El hecho de que no supiera nada de su aventura no lo hacía menos equivocado. Ella admitió en voz alta que hacer trampa le hizo pensar peor de mí, aunque no fue mi culpa. Después de seis días, Angie todavía no estaba más cerca de decidir qué hacer. Básicamente, Connie le dijo que no confesara sino que me atacara, pero Angie no estaba convencida. Me sorprendió un poco que Angie ni siquiera intentara llamarme. No habría contestado el teléfono si ella hubiera llamado, pero me habría enterado de la llamada. Supuse que ella sentía que, como culpable, yo era quien debería haberla llamado primero. Exactamente una semana después de mi confesión, llegué a casa temprano a las cuatro y preparé una buena cena para Angie y para mí mientras esperaba que ella llegara del trabajo. Elegí un día en el que sabía que Connie no estaría porque estaba saliendo con su marido y no quería ninguna interferencia en lo que prometía ser una confrontación dolorosa. Angie entró con cautela alrededor de las 5.45, dio un auto extraño frente a la casa y no tenía idea de quién podría estar dentro. Ella jadeó en estado de shock cuando me vio en el comedor. La mesa estaba cubierta con un mantel, velas y dos juegos de nuestra costosa porcelana. Me paré junto a la estufa con un delantal, revolviendo algo. Olía la salsa que había preparado para la ternera y las patatas asadas en el horno. Hola, Angie, dije, tratando de parecer preocupada y asustada. Tenía la esperanza de que si cocinaba esta cena, tal vez podríamos hablar esta noche. Alex, me diste un susto de muerte. ¿Dónde está tu coche? preguntó ella. Oh, lo están reparando por unos días y alquilé un auto. Lo siento. ¿Y por qué no me llamaste antes? Estaba, no sé, enojada, confundida, preocupada. Bueno, Alex, yo también tenía miedo. Quería darte algo de tiempo. Tenía tanto miedo de que simplemente me gritaras y me echaras de tu vida para siempre, le dije, mirándola. Quizás, respondió ella. No tengo idea de qué hacer, Alex. He sentido mucho dolor esta semana. Lloré, pensé y me preocupé. ¿Cómo pudiste traicionar nuestro matrimonio de esa manera? ¿Cómo pudiste destruir mi confianza en ti? Esto no va tan bien, pensé. Quizás siguiendo el consejo de Connie, Angie actuó agresivamente y atacó en lugar de retirarse. Angie, dije, cometí un error. Estuvo mal engañarte. Esto es lo peor que he hecho en mi vida y lo lamentaré por el resto de mi vida. Estoy aquí esta noche con la esperanza de que podemos discutir esto y ver si hay alguna posibilidad para nuestro matrimonio. Puedes pensar que no sé por lo que pasaste la semana pasada, pero créeme, lo sé. Ella comenzó a responder enojada. Maldita sea, Alex. ¿Cómo puedes saber por lo que pasé? Entonces, de repente cambió de tono. Lo siento, dijo con más calma, casi con cansancio. Parece una cena maravillosa. ¿Por qué no comemos y luego tratamos de hablar? Durante la cena, ambos nos relajamos un poco y logramos hablar sobre temas neutrales, su trabajo, nuestras familias, cómo va la nueva empresa de su hermano. Le dije que me tomaría un tiempo libre para intentar arreglar las cosas. Me preguntó dónde me alojaba y le hablé de Loli Dayín. Me sentí bastante solo allí, dije con una sonrisa triste. Sí, aquí también fue bastante malo, respondió con una expresión casi triste en su rostro. Estaba esperando. Quería una de dos cosas, que Ángel me confesara su aventura o que siguiera sufriendo pensando que yo también la había engañado. Cuando ella permaneció en silencio, la empujé. Bueno, ¿qué debemos hacer? ¿Quieres preguntarme algo? ¿Hay algo que quieras decirme? Nunca sabré qué pudo haber dicho porque la puerta de la cocina se abrió de repente y escuchamos la voz de Connie. Angie, ¿estás ahí? Entró al comedor, nos vio y de inmediato me atacó. Alex, ¿qué estás haciendo aquí? Tuviste el descaro de volver aquí. ¿Sabes lo que sufrió la pobre Angie? Intenté contener mi irritación. Maldita sea, se suponía que hoy estaría con Brad. Angie tuvo el mismo pensamiento. Connie, pensé que tú y Brad iban a cenar. Oh, trabaja hasta tarde y tuvimos que posponerlo, Angie. No vas a dejar que Alex te convenza de volver a casa, ¿verdad? Empecé a ver la oportunidad de aprovechar la visita sorpresa de Connie. Podría discutir con ella, permitiéndole decir todas las cosas que podría decir una esposa inocente y engreída. Connie, dije en voz baja, sé que eres amiga de Angie, pero no estoy seguro de que sea de tu incumbencia. Oh, no, estalló ella. ¿Quién crees que tomó la mano de tu esposa, le trajo café, la escuchó llorar? ¿Tienes alguna idea de cómo ha sido esta última semana para ella? Sí, Connie, lo sé, respondí, y Angie dijo, Connie, por favor cálmate. No, no me calmaré, insistió Connie. Alex, engañar a Angie y luego echárselo en cara es lo peor que le puedes hacer. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Me quedé tranquilo. ¿Estás diciendo que hubiera sido mejor si hubiera tenido una aventura y no se lo hubiera contado a Angie? ¿Eso arreglaría todo? Eso la sobresaltó. Parecía menos segura, un poco avergonzada. También noté que Angie se sonrojó y se alejó de nosotros por un momento. Recomponiéndose, Connie exclamó, no, Alex, eso no es lo que quise decir. Está bien, Connie, por favor ayúdame a entender. ¿Está mal que un hombre casado tenga una aventura a espaldas de su pareja, o está bien que tu pareja nunca se entere? ¿O estás diciendo que revelar la verdad sobre la aventura solo te ayuda a entenderlo, cosas peores? Por favor, aclárame esto. Observé a Angie mientras Connie y yo discutíamos. Parecía decidida y también feliz de dejar que Connie hablara por ella en ese momento. Esto también me vino bastante bien a pesar de su situación. Connie siguió siendo agresiva. No es difícil, Alex. Engañaste a Angie. Estuvo mal, fue repugnante. Incluso si no se lo dijeras, sería una terrible violación de su confianza. Pero tengo que preguntarme si tu confesión fue solo para deshazte de tu propia culpa. Angie claramente no estaba feliz de escuchar esto. Connie, dije, creo que lo que estás diciendo es que hacer trampa no es tan malo mientras sea un secreto. Pero cuando lo admites, es aún peor. ¿Estás de acuerdo con esto, Angie? Mi esposa parecía preocupada. No sé exactamente lo que pienso. Solo sé que desde que me hablaste de Cristina y tú, yo, estaba fuera de mí. Es terrible por lo que me hiciste pasar. Está bien, déjame preguntarte lo más directamente posible. ¿Debería haberte mantenido en secreto mi relación con Cristina, simplemente terminarla y dejarte en la oscuridad para siempre? Antes de que pudiera responder, Connie interrumpió la conversación. La respuesta es no, Alex. Siempre tendrías un secreto sobre Angie, un secreto desagradable y sucio. Siempre sentirías un ligero desprecio por ella, sabiendo que algo caliente estaba sucediendo y que ella estaba demasiado ciega para darse cuenta. ¿No ves cómo esto la humilla? No respondí, aunque quedé encantado con su respuesta y hubo silencio durante un largo minuto. Está bien, Connie, creo que entiendo lo que quieres decir, pero creo que ahora es el momento de dejarnos a Angie y a mí en paz. Tenemos muchas cosas difíciles por las que pasar, solo nosotros dos. Connie miró a Angie, quien asintió con la cabeza. Sí, Connie. Gracias por ser tan buena amiga, pero Alex y yo necesitamos hablar a solas. Connie se despidió de mala gana y se fue. Cuando me volví hacia Angie, parecía aún más confundida que de costumbre. Le pedí que lavara los platos mientras yo iba a preparar café. Nos serví dos tazas y las llevé a la mesa. Angie, ¿qué debemos hacer? ¿Qué quieres que haga? ¿Tenemos alguna posibilidad? Honestamente, Alex, no tengo idea. Es, es más difícil de lo que piensas. Nunca pensé que algo de lo que me dijiste podría hacerme tan infeliz, tan confundida. Me equivoqué al contarte sobre mi aventura, Alex. ¿Debería haberte ocultado esto? No, exclamó de repente, rompiendo a llorar. No, hacerlo a mis espaldas sería aún peor. Oh Dios, creo que me estoy volviendo loco. Me incliné y tomé su mano, sosteniéndola tiernamente mientras ella sollozaba durante varios minutos. Finalmente, se calmó lo suficiente como para decir, Alex, creo que es mejor que te vayas. Sé que aún no hemos discutido esto, pero no creo. Simplemente no estoy lista para esto todavía. ¿Podemos vernos en un par de días? Sabía que ella estaba luchando con el dilema de si debía o no confesar la verdad, y era muy importante para mí que lo hiciera. Por supuesto, Angie. ¿Qué tal si preparo la cena aquí otra vez el viernes? No, Alex, esta vez quiero cocinar. Nos despedimos rápidamente. La besé en la mejilla vacilante, como dudando si me atrevería, y me fui. Durante toda la noche, Angie se comportó de manera completamente diferente a una esposa inocente engañada. Hubo pocos gritos, ninguna acusación de enojo. Por supuesto, sabía por qué no actuó así, no era inocente. Pero me preguntaba si ella pensaba cómo fue extraño que ella no expresara ninguna rabia por lo que yo había hecho. Durante los dos días siguientes, Angie y Connie continuaron sus conversaciones. Connie intentó persistentemente persuadir a Angie para que no admitiera su aventura, y Angie se sintió insegura y perdida. Estaba claro que mis discusiones con Connie estaban presionando a Angie, pero ni ella ni yo sabíamos qué haría. El viernes decidí que ya había tenido suficiente. De una forma u otra, la verdad saldría a la luz esa noche. Esperaba la honestidad de Angie, pero si no la conseguía, juré por Dios que ella la obtendría de mí. De repente me di cuenta de que casi sentía pena por ella. Sabía exactamente cómo era su dolor, casi demasiado bien. Pero mi dolor fue el resultado de su aventura real, y el suyo fue sólo un sufrimiento temporal, que en mi opinión era el que menos merecía. Cuando entré a casa esa noche, nuestros papeles parecían estar invertidos. Estaba cansada de interpretar al marido sumiso y culpable y entré sintiéndome relajada. Angie debería haber sido la víctima enojada, pero parecía tensa y preocupada. Hola, Angie, dije y besé su mejilla nuevamente. Te ves genial y la cena huele genial. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? No, gracias, Alex. Tal vez sirva un poco de vino. Está en el refrigerador. Serviré los platos ahora. Al igual que el miércoles, acordamos en silencio no tocar el tema principal durante el almuerzo. En lugar de eso, comimos, hablamos tranquilamente y disfrutamos la comida de Angie. Mientras nos sentábamos a tomar un café, decidí empezar primero. Mi matrimonio podría haber terminado al final de esta conversación, pero no quería esperar más. Ya no tenemos que darle vueltas a esto, Angie. Tienes que decirme honestamente cómo te sientes y lo que te espera, al menos desde tu punto de vista. Ningún marido culpable que intentara recuperar el favor de su esposa hablaría jamás con tanta fuerza, pero Angie no pareció darse cuenta. En cambio, ella simplemente me miró, sorprendida, con lágrimas en las esquinas de sus ojos. Alex, yo, todavía no sé qué decirte. Cada vez que pienso en ti y en Cristina, empiezo a llorar. Me siento vacío por dentro, un agujero en mi corazón como nunca antes. No entiendo. ¿Cómo esto puede desaparecer algún día? ¿Cómo puedo volver a confiar en ti? No dije nada, esperando escuchar un «pero», pero ella tampoco fue honesta conmigo. Yo también te engañé. Tuve una aventura, tartamudeó, y sus últimas palabras estalló en lágrimas. Después de un minuto, ella me miró, todavía llorando, probablemente esperando una sorpresa o enojo de mi parte. En cambio, me senté en silencio, mirándola. ¿Puedes contarme sobre eso, Angie? Evitando mi mirada, dijo, solo un chico que conocí en las clases de tenis. Solíamos tomar un par de copas después de clase y él siempre coqueteaba conmigo. Entonces, una noche, estábamos solos en el bar y... Ella guardó silencio y lloró en voz baja, cubriéndose la cara con las manos. Luego miró hacia arriba. Espera un momento, maldita sea, Alex. Aquí estoy confesándote, pero nunca me has contado nada sobre ti y Cristina. ¿No merezco yo también la verdad? Bueno, antes que nada, Angie, ¿te has dado cuenta de que nunca me preguntaste sobre esto? Pero sí, tú también mereces toda la verdad de mi parte. Y tengo dos cosas que decirte. En primer lugar, ya sabía de tu novela. Llegué a casa un poco antes la semana pasada y te vi en nuestra cama. Y en segundo lugar, nunca tuve una aventura con Cristina Bled. Ella y su marido se mudaron a Vancouver en enero pasado. Yo lo inventé todo, Angie, nunca. Angie me miró, no solo atónita sino también incomprensible. Espera un momento, me mentiste, Alex. Luego, cuando mi primera declaración la sorprendió, el color desapareció de su rostro. Ella me miró fijamente y su vergüenza dio paso a la vergüenza. ¿Nos viste? Susurró. Sí, respondí fríamente, sintiendo que la ira reprimida me invadía. Sí, Angie, y una hora después, volví aquí y te conté una historia loca sobre Cristina Bled y yo. Quería que sintieras al menos un poco de ese dolor, esa tristeza que sentí. Me di cuenta de que estaba luchando por ponerlo todo junto. Parecía completamente confundida, lo cual no era difícil de entender. Esperé un par de minutos y luego continué nerviosamente. Todavía tenemos mucha conversación. Por favor, llámame cuando estés listo y volveré a la casa. Pero será mejor que suceda pronto y será mejor que estés preparado para ser completamente honesto conmigo. De lo contrario, este matrimonio se acabó. Me levanté y, sin mirar atrás, salí de la casa y me fui. No me olvidé de los papeles del divorcio que llevaba en el bolsillo, decidí no sacarlos. Por más enojado que estuviera, todavía no estaba listo para dar ese paso. La confesión de Angie no mejoró todo, porque nada podía hacerlo, pero fue honesta. Quizás amarme significara algo más que una oportunidad para dominarme como una víctima inocente. Me fui, tomé dos cervezas en el bar de Loli Dayin, subí y me quedé dormido con un partido de pelota en la televisión. Estaba cansada, deprimida, enojada y esperanzada, una combinación interesante. Mi celular me despertó a las ocho quince. Tan temprano el sábado, tenía que ser Angie. Y así fue. Hola. Me quedé despierto. Oh, Alex, lamento haberte despertado. Su voz sonaba temblorosa y asustada. Está bien, Angie. Me detuve y no dije nada más. Alex, sé lo que necesito. Oh, Dios, ¿cómo vas a perdonarme? Ella guardó silencio y empezó a sollozar. Finalmente, se calmó un poco y dijo, hoy podemos hablar. Me estoy volviendo loca. Tengo tanto miedo de perderte que ni siquiera puedo pensar. ¿Qué vas a hacer hoy, Angie? Tal vez nos vemos más tarde. ¿Te gustaría ir a algún lugar a almorzar? Ella pareció calmarse un poco. El almuerzo es genial, pero por favor, no en público. Está bien, dije. Puedo llevarme algunos sándwiches a casa. ¿Cuál es tu horario hoy? Necesito hacer algo e ir al supermercado, pero volveré a las doce treinta. Está bien. Sí, todo está bien, Alex. Sí, Angie, te amo, susurró, y antes de que pudiera responder, colgó. Me duché rápidamente, desayuné y luego fui al supermercado y compré sándwiches para el almuerzo. Llegué a casa a las once, lo que me dio tiempo suficiente para escuchar las grabaciones de lo que pasó la noche anterior después de que me fui. Al principio, solo se oía el llanto de Angie. Después de un rato, se calmó y lavó los platos. Luego, llamó al servicio de asistencia, pidió los Blets y le dijeron que el número ya no estaba en servicio. Un par de minutos más tarde, llamó a una mujer llamada Rosemary Burke, que era amiga de los Blets. Angie preguntó casualmente si los había visto últimamente y Rosemary respondió, Oh, no, Arthur consiguió un trabajo en Colombia Británica a principios de año y se mudaron allí. Después de charlar unos minutos más, Angie colgó e inmediatamente llamó a Connie y le pidió que viniera. Tan pronto como Connie cruzó el umbral, Angie empezó a llorar de nuevo. Connie, me temo que lo he perdido. Creo que Alex se va a divorciar de mí. Angie, ¿de qué estás hablando? Es su culpa, no tuya, al menos eso es lo que él piensa. No, escucha, le explicó Angie a Connie lo que le había dicho durante la cena. Siguió un largo silencio. Finalmente, Connie dijo en voz baja, casi con admiración, Esto es increíble, Angie. Qué acto tan extraño de su parte. Pero, ¿cómo sabes que es verdad? Tal vez mintió esta noche solo para engañarte. No, Connie. Llamé a Rosemary Burke. Dijo que los Blets se fueron en enero. No, lo pensé mucho esta noche. Alex dijo la verdad. No hubo ninguna aventura. Pero lo que realmente importa es que nos vio a Tommy y a mí. Ella guardó silencio y empezó a sollozar. Escuché a Connie levantarse, probablemente para abrazar a Angie mientras lloraba. Su conversación duró más de una hora. Toda la bravoconería de Connie había desaparecido. Ella vio tan claramente como Angie como me sentía. Incluso repitieron mi discusión con Connie de dos noches antes, al darse cuenta con horror de lo malas que parecían ahora sus arrogantes afirmaciones de adulterio. Al final, lo mejor que Connie pudo ofrecerle a mi esposa fue un poco de consuelo. Él todavía quiere estar contigo, Angie. De lo contrario, nunca habría hecho esto. Volvería a casa y te echaría de casa, lo sé. Angie dijo, sollozando, me digo esto todo el tiempo, pero después de todo lo que tú y yo hablamos sobre hacer trampa, que terrible es, él simplemente se sentó allí y nos dejó hablar de ello, Connie. Nada de lo que dijimos esa noche importa. Lo único que importa es si Alex todavía quiere estar casado contigo. ¿Te ama lo suficiente como para darte otra oportunidad? Depende en parte de ti, pero sobre todo de él. Tendrás que hacerlo. Habla con él y verás. Bravo, Connie, el primer buen consejo que le había dado a Angie desde que todo esto empezó. Terminé las cintas antes de que Angie regresara y me senté en la sala de estar, pensando, escuchando el ruido de su auto. Me acerqué y le abrí la puerta. Angie entró con dos bolsas de comestibles, luciendo tan dócil y asustada como nunca la había visto. Sin decir una palabra, fui al auto, traje el resto de mis cosas y juntos comenzamos a limpiar todo. Mientras nos sentábamos a la mesa de la cocina con sándwiches, Angie murmuró, no sé qué decirte. Me siento muy avergonzada. Angie, respondí, ¿cómo te has sentido durante los últimos diez días, pensando que te engañé con Cristina? Mirándome directamente, dijo, fue terrible, terrible. Fue tal sufrimiento y enojo que nunca había experimentado en mi vida. Sacó a relucir todas mis inseguridades, todos los sentimientos que alguna vez tuve sobre si realmente me amas. Si soy lo suficientemente inteligente o divertido, si soy suficiente para ti, ya sabes, en la cama. Bueno, Angie, yo también siento lo mismo, excepto que, como sabes, en realidad no te engañé. Tú me engañaste. Ahora, puedes olvidar estos sentimientos, pero tengo que vivir con los míos. Sin querer, comencé a alzar la voz. Y debo agregar, te enteraste de mi supuesto romance porque te lo admití, disculpándome y diciéndote cuánto te amaba. Me enteré de tu aventura porque te encontré cuando regresé del trabajo. ¿Hay algo acerca de nuestros votos matrimoniales que no entiendo? ¿El sacerdote mencionó que renunciar a todos los demás era opcional o simplemente decidiste que la lealtad no es tan importante? Me di cuenta de que estaba gritando y que Angie se alejaba de mí, sollozando. Me detuve abruptamente, me levanté de la silla y comencé a caminar por la cocina, tratando de calmar la ira que de repente se apoderaba de mí. Caminé por la habitación durante varios minutos sin decir una palabra. Entonces no pude soportarlo y comencé a hablar de nuevo, aunque en voz muy baja. Fue estúpido, irreflexivo, egoísta, Angie. ¿Sabes cuánto te amaba? Contigo, era más feliz que nunca. Tenía muchas ganas de pasar el resto de mi vida contigo. Si hubiera algo, como aburrimiento o algo que faltara en tu vida, podrías venir a mí, hablar conmigo. Si no te satisfacía como marido o amante, ¿no crees que intentaría darte todo lo que necesitas? Detente, Alex. Angie exclamó, saltando de su silla. Me merecía todo lo que me dijiste, pero no esto. Me satisfaces, nunca en mi vida he sido tan feliz como lo soy contigo. Eres el mejor marido que puedo imaginar y me encanta tu forma de hacer el amor. Para mí, no sucedió por nada de lo que hiciste o no hiciste. Sucedió porque soy estúpido y egoísta. Tal como dijiste, era como un niño que tiene mucho dinero pero roba una barra de chocolate. De la farmacia solo por la emoción. Pensaste que nunca te atraparían y que sería un pequeño y fácil placer. Intervine. ¿Crees que la aventura de Connie con Henry tiene algo que ver con esto? Ella me miró en estado de shock. ¿Sabes sobre esto también? Solo asentí. Después de un minuto, ella dijo, sí, creo que sí. Connie siguió hablando y diciéndome lo emocionante que era, y luego terminó sin que Brad se enterara. Ella me dijo, sonrojándose ligeramente, que eso realmente había condimentado su vida nocturna. Y es por eso que decidiste que te gustaría algo de esto tú mismo, le pregunté con más calma. Ella miró al suelo. Sí, probablemente. Quiero decir, nunca antes había pensado en una aventura, aparte de fantasía sobre Brad Pitt o algo así. Pero lo que hizo Connie lo hizo más plausible. Regresé y me senté a esperar, y finalmente Angie me contó la historia que había comenzado la noche anterior. Tommy estaba en su clase de tenis y salían a tomar algo todas las semanas. Una noche estaban solos y él la molestó. Luego no me rendí, pero tampoco cerré la puerta, Alex. Probablemente porque estaba pensando en Connie y era tan estúpido que estaba seguro de que podía hacerlo como ella y nunca lo sabrías. ¿Y qué pasó con él? Me quedé en silencio, pero no iba a dejar que se fuera sin decírmelo. Todo terminó con Tommy. Lo llamé y terminé nuestra relación el día que te enteraste, ¿de acuerdo? Insistí. ¿Qué le pasó entonces? Ella evitó mi mirada. Nos vimos seis veces. Fue emocionante porque era alguien nuevo después de ocho años y sabía que estaba mal. ¿Recuerdas lo que Connie me dijo esa noche cuando ambos pensaban que yo estaba teniendo una aventura? Siempre sentía cierto desprecio por ella, sabiendo que algo estaba sucediendo a tus espaldas y ella estaba demasiado ciega para darse cuenta. ¿Es cierto que había algún sentimiento condescendiente en ti, mi querida esposa? Ella bajó los ojos en silencio y yo continué mi ataque. Dime, ¿qué fue más divertido? No grité exactamente, pero mi voz era fuerte y fría, y estoy seguro de que mi cara de enojo era aterradora. Angie se alejó de mí lo más que pudo al otro lado de la cocina. Al ver su cara asustada, inmediatamente sentí toda mi rabia. Me sentí agotada y terriblemente triste. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Angie, si no ha pasado nada bueno en los últimos diez días, al menos mis mentiras sobre Cristina Bled te hicieron ver un lado mío. Siente lo que es cuando la persona que amas te engaña a tus espaldas. No lo sé. ¿Qué hacer ahora? No tengo la menor idea. Te quiero mucho, pero estoy furiosa y herida, y no sé si algún día podré volver a confiar en ti ni cómo volver a hacer el amor. ¿Por qué no decides qué harías si me descubrieran haciendo trampa? Cuando lo pienses, dímelo y podemos hablar de nuevo. No veo cómo podemos llegar más lejos hoy. Me dirigí hacia la puerta. La oí gritar, Alex, espera. Pero cuando me di vuelta, ella simplemente suspiró. No, todo está bien. Haré lo que me pidas. Pero, Alex, ¿no quieres ir a casa? Quiero decir, podrías pedirme que me vaya. Eso parece justo. No, Angie, ya no quiero quedarme en esta casa. Por supuesto, no en nuestra cama o en la habitación de invitados, sabiendo por qué estoy aquí. Me quedaré en el Olidayín por ahora. Si es necesario, encontraré un apartamento. Al salir, la oí llorar de nuevo en silencio. Regresé al Olidayín con pensamientos contradictorios dando vueltas en mi cabeza. Sabía que amaba a Angie y que ella lo sentía. También sabía que estaba enojado con ella. Sabía que quería que nuestro matrimonio sobreviviera a esto. También sabía que no podía imaginarme poder volver a confiar en ella. Rápidamente empaqué mis cosas, hice el check-in y me dirigí al aeropuerto. En 45 minutos ya tenía mi billete y me registré para mi vuelo a Florida. Estaba planeando pasar unos días en Sable Island, en un resort que unos amigos me habían recomendado encarecidamente hace varios años. Mientras esperaba mi vuelo, llamé a mi jefe al trabajo y tuve una conversación un tanto irritada con él. No es de extrañar que se enfadara cuando le dije que me tomaría dos semanas más de descanso por motivos personales. De hecho, amenazó con despedirme. Ion, dije con calma, mi matrimonio está en problemas y necesito tiempo para determinar si sobrevivirá. Sabes tan bien como yo que he sido tu empleado de mayor confianza durante casi 10 años y he saqué a la empresa de algunos problemas difíciles. Ross y Ed de mi departamento están al tanto de todos nuestros proyectos y pueden continuar con el trabajo en mi ausencia. También sé, y tú también sabes, que si me despides, dentro de dos semanas tendré otro buen trabajo. Te llevará mucho más tiempo encontrar a alguien tan competente como yo para ocupar mi lugar. Hubo silencio. Estaba diciendo la verdad y Ion lo sabía. Finalmente, dijo pesadamente, no me gusta esto, pero creo que lo entiendo. Por favor, regresa lo antes posible, ¿de acuerdo? Sonriendo para mí mismo, respondí, si no necesito estas dos semanas, volveré antes. Lo prometo. A las 8 p.m. me instalé en una bonita habitación con vista a la piscina del resort. Decidí no preocuparme por el dinero por ahora. Había sido conservador durante años, ahorrando dinero para el fondo universitario de los niños, aunque todavía no teníamos hijos. Ahora no estaba ni mucho menos claro que me casaría siquiera y no tenía ninguna intención de seguir siendo un fanático de la construcción de mi nido. La piscina era grande y hermosa, y me tentó. Me puse el bañador, bajé y di 40 vueltas. Era nadador en la universidad y, aunque hacía tiempo que ya no estaba en forma para competir, todavía me encantaba la sensación de flotar en el agua. Decidí asegurarme de que cada día que pasara aquí hiciera un buen ejercicio en la piscina. Incluso si nada más saliera bien, al final de mi estancia estaría en mucho mejor forma que antes. El día siguiente lo pasé relajándome y tratando de no pensar en Angie. Me levanté tarde, desayuné junto a la piscina, di una larga caminata, almorcé y luego tomé una siesta. Por la tarde, conduje por la zona, simplemente disfrutando del cálido sol, y luego regresé y di vueltas al final de la tarde, cuando la piscina estaba menos llena. Cené en el restaurante del hotel en la terraza, luego me senté un rato en el bar, bebiendo una cerveza y viendo el partido de pelota en la televisión. Para mi sorpresa, pronto tuve compañía. Una morena muy atractiva de unos veintitantos años se sentó a dos sillas de distancia. Después de pedir una bebida, empezó a hablar conmigo. Todo empezó con un comentario sobre el juego, pero pronto estábamos hablando libremente sobre el resort, lo bonito que era, etc. Me sorprendió un poco su evidente interés en mí. Soy bastante guapa, pero definitivamente no estoy acostumbrada a que mujeres glamorosas con vestidos ajustados y reveladores intenten conquistarme. Un poco más tarde la invité a sentarse en una mesa más tranquila y ella aceptó felizmente. La conversación continuó mientras ella me preguntaba sobre mi trabajo y de dónde era. También me preguntó por mi anillo de bodas y admití que estaba allí sin mi esposa y que teníamos algunos problemas. Cuando le pregunté sobre su trabajo, me dio una sonrisa larga, lenta y muy linda. Hago servicios personales, dijo después de un minuto. Esto me aclaró las cosas bastante bien. ¿Puedo ser un destinatario potencial de sus servicios personales? Yo pregunté. Por supuesto, respondió ella, todavía sonriendo. Solo di la palabra. Nunca había estado con una mujer por dinero y nunca pensé en eso, pero en ese momento definitivamente estaba interesado. Nicole era hermosa y tenía un cuerpo magnífico bien enmarcado por su vestido ajustado. No había tenido una noche durante más de dos semanas y, en ese momento, no sentía devoción por Angie. Unos minutos más tarde ya estábamos en mi habitación. Al día siguiente caminé mucho y pensé mucho. Llegué a Florida por un impulso repentino. Me acosté con Nicole obedeciendo a un impulso repentino. Mi primer instinto fue traer a Angie aquí. Por supuesto, todavía estaba enojado con Angie, pero también sabía que todavía estaba enamorado de ella y la extrañaba. De repente, estaba lista para hablar con ella, para ver si podíamos encontrar una manera de hacer que nuestro matrimonio volviera a funcionar. Tuve suficiente tiempo a solas. Fui a la ciudad, encontré una agencia de viajes, compré un boleto de avión para Angie y se lo envié. Luego regresé al hotel y la llamé. Hola, Angie, soy Alex. ¿Cómo estás? Me alegro mucho de saber de ti, querida. Iba a llamarte, pero fue difícil para mí reunir el coraje. ¿Podemos? ¿Te gustaría vernos y hablar? Bueno, escucha. Estoy en Florida. Me tomé un día libre en el trabajo. Te envié un boleto y quiero que vengas a verme por una semana. Alex, vaya, esto suena genial, pero no estoy seguro de poder dejar todo en el trabajo y subirme a un avión. He estado pensando mucho, y probablemente tú también. Necesitamos ver si podemos salvar nuestro matrimonio. Esto es mucho más importante que tu trabajo y el mío. Le dije a John que podía despedirme si era necesario, pero iba a Florida. Si te despiden, podrás encontrar otro trabajo. Ambos sabemos que eres el mejor asistente legal de toda la firma. Al menos, probablemente puedas encontrar otro trabajo más fácilmente que un nuevo marido. Hubo silencio. Entonces Sanje dijo lentamente, eso no es propio de ti, Alex. ¿Qué pasó con el hombre firme, cuidadoso y confiable con el que estuve casada todos estos años? Ya no estoy segura de ser él. Ahora soy el tipo que decide lo que quiere y luego toma las decisiones. Es muy importante para mí que vengas aquí. Tengo un buen plan para nosotros y te envié un boleto para mañana. Si nuestro matrimonio significa lo mismo tanto para ti como para mí, vendrás. De nuevo, silencio. Luego añadió vacilante, está bien, cariño. Me asusta, pero estaré allí. Bien. Te esperaré en el aeropuerto cuando llegues. Adiós, Anje. No tenía un plan claro. Este no era el viejo Alex, el señor predecible, que siempre estaba planeando. Todo lo que buscaba ahora eran mis sentimientos. Sentí que Anje y yo necesitábamos estar juntos y queríamos resolver este problema. También sentí que necesitábamos tener intimidad otra vez y estaba muy seguro de que no estaba listo para hacerlo con Anje por mi cuenta. Después de escucharla allí con Tommy todo el día, pensé en lo que Anje y yo necesitábamos decirnos, pero no se me ocurrió nada. Finalmente, dejé de preocuparme por eso, tomé una vuelta en la piscina, me di una ducha y fue tras ella. Anje parecía encantadora y nerviosa cuando bajó del avión. Sacó del armario uno de sus vestidos de verano más bonitos, tenía el pelo recogido y estaba lista para Florida, pero también estaba pálida. Vi como ella me miraba cansada mientras me acercaba. Hola, Anje, dije cálidamente y la besé con ternura. Ella estaba sorprendida y encantada y se presionó contra mí por un momento. —¿Puedo hacerlo de nuevo, por favor? —preguntó y yo obedecí. De regreso al hotel charlamos amistosamente. Le mostré la habitación y le permití limpiar. Después bajamos a de veranda para disfrutar de una agradable cena. No hablamos de nada importante, como por mutuo acuerdo tácito. Me contó que había discutido con su jefe por su repentina solicitud de una semana libre, pero no fue tan difícil convencerlo. Me di cuenta de que había algo de tensión cuando Anje y yo llegamos incluso a cenar juntos. Después de cenar, caminamos por los jardines del hotel. Le mostré la piscina y le hablé de mi rutina diaria. Luego subimos las escaleras. Anje se puso cada vez más nerviosa a medida que nos preparábamos para ir a la cama. Después de la noche, Anje me abrazó tiernamente y me sonrió a los ojos. —Alex, gracias por amarme tanto —dijo con sinceridad. No pude evitar pensar, oh, sí, ¿cómo se compara esto con el viejo Tommy? Pero me contuve y solo le sonreí. Nos acurrucamos cómodamente y pronto nos quedamos dormidos. A la mañana siguiente, desayunamos en la terraza y luego caminamos por los terrenos del complejo. Buscaba un lugar cómodo para hablar y encontré un banco a la sombra. Mientras nos conducía al banco, el cansancio de Anje regresó. Ella sabía tan bien como yo que estábamos a punto de tener una conversación seria y no tenía muchas ganas de que eso ocurriera. —Anje, me alegro de que estemos aquí y me alegro de lo que pasó ayer. Definitivamente fue un buen primer paso, pero necesitamos hablar de algo y estoy seguro de que será difícil por un tiempo. Ni siquiera sé si podremos superar esto. Anje se limitó a sentir, pareciendo seria e infeliz. En primer lugar, continué, creo que deberíamos tratar de ser lo más honestos posible el uno con el otro. Ambos sentimos cosas dolorosas. Estoy enojado y herido, preguntándome cómo puedo confiar en ti nuevamente y estoy seguro que te sientes culpable y temeroso por nuestro matrimonio. Sé que necesitamos hablar, Alex, y haré lo mejor que pueda. Por favor, dame la oportunidad de hacer las cosas bien. Anje, tuve una noche con una chica por dinero hace un par de noches. Oh Dios, Alex, jadeó. No te mentiré y fingiré que no lo hice. No lo planee, pero ella me recogió en un bar y cuando me sugirió, dije que sí. Y no lo haré. Te digo que me siento culpable. Todavía siento mucho dolor, Anje, al pensar en ti y en Tommy no puedo sacarlo de mi cabeza, así que sentí que yo también merecía un poco de diversión. A estas alturas, no tiene mucho sentido negarte a ti mismo debido a la devoción de Anje, ¿verdad? Me senté en silencio, mirando a Anje. No lloró, pero tenía el rostro pálido y la mandíbula apretada con fuerza. Las lágrimas estaban a la vuelta de la esquina. Decidí esperar a que ella hablara, sin importar cuánto tiempo tomara. Finalmente, dijo, creo que entiendo esto, Alex. ¿Cómo es posible que no te lastimes y no quieras devolverme el golpe? No, Anje, dije. No se trataba de ti. No fue venganza y no lo hice para vengarme de ti. Supongo que estoy cansado de ser el señor B, el tipo responsable y predecible con el que siempre puedes contar. Cuidar de los demás. Tuve la oportunidad de hacer algo emocionante, algo agradable, y la aproveché. Me senté en silencio por un rato y luego hablé de nuevo. Espera, eso no es cierto. No entendí bien, Anje. Estoy tratando de ser honesto. Déjame empezar desde el principio. Es absolutamente cierto que no tuve una intimidad con Nicole para lastimarte, pero no es cierto que no tuvo nada que ver contigo. Claro, estuviste en mi mente mientras estuve con ella, de la misma manera no creo que tuviste una aventura con Tommy para lastimarme, pero eso no. No significa que no tuviera nada que ver conmigo. Estaba en tu mente cada vez que estabas con él, ¿verdad? No era como si una mujer soltera tuviera una aventura, y creo que tienes que admitir que parte de la emoción era así. Que lo hiciste a mis espaldas. Anje me miró preocupada. Alex, dijo con un ligero temblor en la voz. Has cambiado mucho últimamente. Tanto es así que me sorprende. Qué poco te conozco. Nunca antes habías sido tan directo, como si no ocultaras nada cuando me hablas, y pareces tal vez más fuerte o más frío. Sí, está bien, probablemente sea cierto. Pero creo que tú también has cambiado, Anje. Había amargura en mi voz. La Ángela Rávena que conocí también nunca habría sido infiel con otro hombre en nuestra cama. Parecía como si la hubiera abofeteado. Un minuto después empezó a llorar y se cubrió la cara con las manos. La oí decir, lo siento, lo siento, entre sollozos. Me deslicé hacia ella y la abracé, dejándola llorar. No dijimos una palabra durante mucho tiempo. Cuando Anje terminó de llorar, se sentó y se secó la cara con una servilleta. Alex, antes de que te fueras, me pediste que pensara en lo que harías si tuvieras una aventura. He pensado mucho en esto y tengo respuestas para ti. Me gustaría compartirlas contigo después del almuerzo, si no te importa. Asentí y luego ella dijo, ¿te parece bien si almuerzas aquí? Me gustaría ir a lavarme y almorzar sola en la habitación. Esto me dará tiempo para recomponerme. Acordamos que volvería en una hora y ella se fue. Cuando regresé a nuestra habitación, Anje ya me estaba esperando. Se había duchado, se había peinado y ya no parecía tan triste y perdida como antes. Me pidió que me sentara en el sofá y ella se sentó frente a mí en una silla grande, con una libreta y un bolígrafo en las manos. Llevaba las gafas que siempre usaba en el trabajo, lo que le daba un aspecto atrevido y de secretaria que yo adoraba en secreto. Alex, he pensado mucho en esto. Creo que lo que realmente querías que pensara era cómo me sentirías si hicieras esto y cómo podría afrontar estos sentimientos. Entonces, configuré tres columnas. La primera es lo que sentiré, lo segundo es lo que tú deberías sentir y lo tercero es lo que intentaré hacer. Mientras estaba sentada allí, con las gafas puestas en la nariz, explicándome su pequeño y ordenado sistema, sonando como la asistente legal de primer nivel y altamente organizada que era tan apreciada en su trabajo, que mi corazón se llenó de amor por ella. A pesar de estar enojada y herida, era difícil olvidar cuánto amaba a Anje o incluso por qué. Este recordatorio de otro lado de ella, su ética de trabajo y su enfoque organizado y eficiente para la resolución de problemas, me hizo comprender por qué era tan especial para mí y por qué valía la pena intentar salvar nuestro matrimonio. Y continuó, me temo que para algunos de ellos no hay nada en la tercera columna porque simplemente no sé qué hacer. Ella me miró con dolor en los ojos. Entonces, leeré lo que hay en la primera columna y en la segunda. Y luego, si hay algo en la tercera columna, lo leeré también, ¿de acuerdo, Anje? Le sonreí. Primero que nada, me voy a enojar porque me engañaste y sé que estás enojado, Alex, y lo merezco. Luego, me gustaría saber cómo podrías justificar o explicar algo tan terrible. Actúa, y tú también mereces esta explicación. Creo que intenté hacer esto en casa antes de que te fueras, como la aventura de Connie parecía tan emocionante e inofensiva, y simplemente dejé de pensar y pensé estúpidamente que yo podría hacer lo mismo y tú nunca lo harías. Lo sé, y nunca te haría daño. Bueno, el comportamiento de tu amigo Tommy, por supuesto, también es parte de la explicación, pero volveremos a eso más tarde. ¿Por qué no continúas? Bueno, estaría fuera de mí por la incertidumbre, Alex, así que debes estar experimentando los mismos sentimientos. ¿Qué tienes en la columna de Tercera Solución, Anje? Ella me miró con tristeza. Nada para aliviar el dolor, cariño. Escribí, muéstrale a Alex cuánto lo amo y deseo, convéncelo con el tiempo de que él es el único amante que quiero de ahora en adelante. Pero no soy tan estúpido como para pensar que puedo simplemente chasquear los dedos y hacerlo realidad, Alex. No sé si es mejor no hablar de eso, de lo que hice con Tommy, o contártelo todo. Los detalles y luego podemos olvidarnos de eso. En realidad, decidí que quería saber hasta el último detalle, Anje, pero no deberíamos hacer eso ahora. Vi preocupación en sus ojos, pero no respondió. Después de un minuto, volvió a su lista. Bueno, mi orgullo se hirió cuando pensé en Cristina, y estoy seguro de que el tuyo también, pensar que hay una persona para quien eres el número uno y luego descubrir que tiene a otra persona. Es simplemente imperdonable, ¿no? Eso, Alex. De repente, empezó a llorar de nuevo. Sin decir una palabra, me acerqué y la abracé durante unos minutos hasta que poco a poco se fue calmando. ¿Qué más hay en la lista, Anje? Solo dos cosas más, dijo. La primera es la confianza. ¿Cómo puedes confiar en mí ahora? ¿Cómo puedo recuperar tu confianza? Creo que sé la respuesta a esta pregunta. Tomará mucho tiempo y ambos tendremos que trabajar duro. No confiaré en ti ni un poco por un tiempo y tendrás que vivir con eso. Quiero saber dónde estás cada minuto, con quien estás almorzando, quien llamó por teléfono, de que estás hablando con Conye. Me detuve e hice una mueca de dolor. Oh, sí, Conye, esta es otra conversación que debemos tener, Anje asintió. Lo último, Alex, es la confianza. Solía creer que tenías todo mi amor y deseo, que eras mi primera y única opción como marido, amante y mejor amigo. Y la cagué y me la quité. Es tuyo y ahora necesito encontrar una manera de devolvértelo todo. Ella me miró con las mejillas todavía húmedas. Y lo haré, Alex. Mírame. Lo haré cada día que me dejes permanecer en tu vida. Te mostraré lo mucho que significas para mí y cuánto lamento haberte lastimado. De repente se levantó, caminó directamente hacia mí y cayó en mi regazo, abrazándome con fuerza. Eres mi mejor amante, mi mejor amigo. Eres el único hombre que quiero y, si me dejas, te lo demostraré todos los días. Pasamos el resto del día en la cama y solo nos separamos para cenar tranquilamente en nuestra habitación. Incluso extrañé nadar por primera vez en toda la semana. Al día siguiente, después de un desayuno informal bajo el sol, tuvimos otra conversación seria y le conté a Ángel lo que había estado pensando sobre nuestro regreso. Necesito saber sobre tú y Tommy, Ángel, y te diré por qué. Lo que desearía que pudieras hacer es cancelar tu aventura con él, borrarla de alguna manera, pero esto es imposible. Entonces, he decidido que quiero que lo reescribamos. Ella me miró confundida y le dije, no te preocupes, te lo explicaré. Pero primero, ¿puedes decirme cómo empezó? Tristemente, pero de buena gana, me dijo, una parte de lo cual ya había oído. Una clase de tenis, una copa informal, luego una velada en grupo, una velada en la que estaban solos y él empezó a molestarla. Dije que no, Álex, pero no lo detuve, continuó. Y continuó persiguiéndome, no con demasiada fuerza, pero sí persistentemente. La noche de mi última lección de tenis, me acompañó desde el bar hasta el auto y me besó. Y lo dejé, Álex. Fue un beso corto, pero ambos sabíamos lo que significaba y la semana siguiente me llamó y me dijo que deberíamos jugar tenis juntos, solo para mantener nuestras habilidades y clases. Él es profesor de física en una escuela secundaria, por lo que siempre está libre después de las 2.30 pm acordamos tomarnos el día libre y reunirnos con él en su casa y luego iríamos a jugar tenis. Ella me miró, con el dolor claro en su rostro. No tengo excusas, Álex. Él tomó la iniciativa. Tommy fue quien lo hizo, pero yo también sabía lo que estaba haciendo. ¿Qué más sabes sobre Tommy? Bueno, es profesor de física, como dije, y es de bufalo. Y está comprometido, aunque eso obviamente no significa que sea fiel a su prometida, hizo el último comentario con amargura. Después de un momento, dije, está bien, Angie, eso es lo que quise decir con reescribir. Quiero que tú y yo recreemos lo que hiciste con Tommy. Te pediré que me escribas los detalles de cada vez que estuvieron juntos. ¿Qué hiciste? ¿Dónde? ¿Cómo fue? ¿Quién tomó la iniciativa? Todo. Y luego quiero que tú y yo hagamos todo esto en los mismos lugares y de la misma manera. Esto puede parecer una locura, pero así es. Lo mejor que se me ocurre para poner fin a tu aventura. Angie me miró con expresión seria. Sí, Alex, suena loco, pero para mí también tiene sentido. Si me das algo de tiempo hoy, escribiré todo lo que me pediste. Pero puedo pedirte un favor. Asentí y ella dijo, ¿podrás leer lo que escribo cuando estemos acostados en la cama, cuando esté en tus brazos, después de haber hecho el amor? De alguna manera, tendré menos miedo. ¿Cómo reaccionarás cuando lo leas? Sonreí y dije, por supuesto, Angie. Luego me hizo otra pregunta, Alex, dijiste, todos los mismos lugares. ¿Estás diciendo que haremos el amor en el apartamento de Tommy? ¿Cómo podemos hacer esto? Le di una sonrisa maliciosa y le dije, déjamelo a mí este pequeño detalle. Después del almuerzo nos separamos por varias horas. Angie se sentó en la habitación e hizo su lista, una tarea incómoda y desagradable, estoy segura. Hice un par de llamadas telefónicas y luego hice una vuelta en la piscina. En tan solo unos días, mi resistencia ya había mejorado y me prometí a mí mismo que continuaría con mi rutina de piscina en casa. Pasamos tres días más juntos en el resort antes de tener que regresar a nuestro trabajo y disfrutamos la mayoría de ellos. Durante un tiempo, no mencioné esta terrible lista y simplemente jugamos, nadamos, nos tumbamos al sol, salimos a comer y pasamos mucho tiempo hablando o haciendo el amor. También tuvimos algunas buenas conversaciones sobre nuestro matrimonio. Antes de su aventura, ambos pensábamos que lo estábamos haciendo muy bien, pero, por extraño que parezca, nuestras conversaciones nos mostraron a ambos que las cosas estaban un poco anticuadas. Nos amábamos y apreciamos unos a otros, pero cada uno de nosotros era un poco vago a la hora de expresarlo. Algo de esto es inevitable, por supuesto, después de todo, estar casado no es lo mismo que salir con alguien, pero acordamos que podíamos hacerlo mejor. Salíamos a cenar de vez en cuando, nos relajábamos los fines de semana y, a veces, salíamos a caminar por el parque por las noches. Teníamos muchas ideas sobre cómo podríamos ser más considerados unos con otros una vez que empezáramos a pensar en ello. Angie sugirió planificar una noche de Alex o Angie, donde la persona cuya noche fuera tuviera todo lo que deseaba. Finalmente, empezamos a hablar de ampliar la familia. Ambos esperábamos tener hijos y siempre sentimos que sabríamos cuando llegara el momento. Angie, todavía quiero tener hijos, pero solo después de saber que nuestro matrimonio continuará. Y no creo que esté segura de eso en el corto plazo, simplemente asintió con una expresión mansa. No puedo culparte, Alex. Eso es lo que me preocupaba cuando pensé que estabas teniendo una aventura con Cristina. ¿Cómo puedo tener hijos con un hombre en el que no confío? Y ahora estás en esta posición. Tomé su mano y sonreí. Sí, pero estoy deseando no participar. Esta semana ha sido increíble, Angie. No hizo que mi enojo desapareciera, pero sí me recordó cuánto te amo. Ella se inclinó y me besó, abrazándome con fuerza contra ella. Cuando nos separamos, dije una cosa más, cuando sienta que realmente hemos regresado, que realmente vamos a estar bien, lo sabrás. porque vendré a ti y te diré, Angie, tengamos un bebé. Mientras estábamos sentados juntos en el avión de regreso a casa, sentí que me sentía cada vez más a gusto. Mi tiempo con Angie, a pesar de las circunstancias, fue como una luna de miel. Ella era cariñosa y apasionada, desesperada por mostrarme lo mucho que significaba para ella y lo mucho que me deseaba de mil maneras. Recordé cuánto la amaba y por qué, pero fue en Florida, en un hermoso resort, a mil millas de nuestra vida normal y de la casa donde ella me engañó con otra persona. Tenía serias dudas sobre que también sobrevivirían mis sentimientos de amor cuando regresáramos a casa. Cada uno de nosotros volvería a trabajar con el estrés que había causado los problemas y, lo más importante, no sabría cada minuto dónde estaba Angie y qué estaba haciendo. Tendría que empezar a confiar en ella o volverme loco. Angie debe haber sentido lo mismo que yo durante el vuelo. Ella tomó mi mano durante varias horas y me miró con creciente preocupación. Finalmente, justo antes de aterrizar, se volvió hacia mí y apretó con más fuerza mi mano. Cariño, dijo en voz baja, casi en un susurro, por favor, no me dejes ahora. Por favor, cree todo lo que te dije en Florida y recuerda todo lo que hicimos. Sé que será difícil. Puedo sentir algo de lo que estás pensando con solo mirarte a la cara, pero sigo siendo la misma Angie que te adora, que daría cualquier cosa para compensar lo que hizo. Por favor, dame una oportunidad. La miré a los ojos llorosos y me obligué a sonreír. Te daré una oportunidad, Angie. Lo prometo. Tienes razón. Me estoy estresando solo de pensar en cómo será, pero intentemos ambos recordar cómo fue la semana pasada. Ella me sonrió, se llevó la mano a los labios y me besó apasionadamente. De acuerdo, dijo mientras arrastrábamos nuestras maletas al pasillo de nuestra casa. Hice una pausa y tomé la mano de Angie. Cariño, me gustaría que pasemos la noche en la habitación de invitados por ahora. No estoy lista para volver a nuestra habitación todavía, pero te quiero conmigo. Ella sintió, pareciendo preocupada pero no sorprendida. Está bien, Alex. Tenía miedo de que quisieras dormir separado de mí. Desempaquetamos, nos pusimos cómodos, cenamos tranquilamente y revisamos el correo que se había acumulado. Cuando escuché sonar el teléfono, inmediatamente pensé en Connie. Angie, no contestes, ¿vale? Llamé. Solo hácelo saber. Tengo la sensación de que es Connie y no quiero que ninguno de los dos responda hasta que hayamos hablado de ella. Angie se sonrojó al instante. Está bien, Alex. Lo que quiero decir es simple, continué. Connie es tu amiga íntima y tienes derecho a tener los amigos que quieras. Por otro lado, la culpa en parte por lo que pasó entre nosotros no es que no fuera tu elección o tu responsabilidad, pero que Connie llenara tu vida. Tus oídos con las alegrías de su propia aventura ciertamente no ayudaron. Entonces, no te pediré que dejes de verla, pero de ahora en adelante los detalles sobre nuestro matrimonio están fuera de los límites, ¿de acuerdo? Querrá saber sobre nuestro viaje y cómo nos va. Puedes decirle que lo pasamos bien y que estamos trabajando para superar esto, pero aparte de eso, no es asunto suyo. Es justo, dijo Angie, y pude escuchar la firmeza en mi voz. Ella no intentó discutir conmigo. Sí, cariño. Yo también he pensado en esto. Supongo que yo también estoy un poco molesto con Connie. Oh, Angie, una cosa más. Connie no sabe que yo sé sobre su aventura y quiero que siga así. Todo está bien. Ella asintió y dejé el tema. Hablamos durante unos minutos sobre el trabajo y otras cosas y sentí que acabábamos de superar un obstáculo importante. Angie, ¿por qué no me traes tu lista? Sugerí. Sorprendida, fue hacia la maleta y regresó un minuto después con una libreta. Volviendo a la cama, me entregó el cuaderno y se apretó con fuerza contra mí. Sabía que esto sucedería, pero estoy aterrorizada, susurró. Por favor, no me eches ahora. Besé su cabello. Angie, sé que esto no será fácil para ninguno de los dos, pero sigo creyendo que repasar lo que le escribiste a Tommy nos ayudará a seguir adelante. Así que tengo que echarle un vistazo. Ella asintió, abrazándome aún más fuerte. Tomé el cuaderno y comencé a leer. Me detuve y me quedé allí, sintiendo la adrenalina correr a través de mí. Me di cuenta de que tenía la mandíbula tan apretada que me dolían los dientes. Angie yacía a mi lado, sin duda sintiendo la tensión en mi cuerpo, temerosa de moverse o hacer algún sonido. Tú pediste esto, Alex, murmuré en voz baja para mis adentros. Ahora, sé un hombre y ten paciencia. No fue como si ella hubiera escrito nada sorprendente. Era simplemente la dura realidad, la diferencia entre mis miserables fantasías y los fríos y duros hechos de que Angie estuviera con otro hombre. Me dolió muchísimo. Respiré profundamente unas cuantas veces, sentí que me calmaba un poco y seguí leyendo. Estaba enojado y herido, pero no más que cuando leí sobre su primera cita. Decidí seguir adelante, leerlo todo y terminar de una vez. Por más furiosa que estuviera, también me sentí aliviada de que no fuera peor. Me di cuenta de que Angie todavía estaba aferrada a mí, temblando. Todo está listo, Angie. Lo he leído todo. Ella me miró, esperando una explosión, pero yo solo la miré. Sí, estoy furiosa, admití, y esto duele más que nada. Lo único que podía pensar mientras lo leía era, ¿cómo pudiste? Pero también me alegro de que no fuera peor. Honestamente, Angie tenía miedo de que hubieras hecho algo con el que tú y yo nunca hicimos. Estoy seguro de que puedes entenderlo. Ella se sentó, mirándome. Nada de eso pasó, Alex, dijo. La acerqué a ella, la abracé, le acaricé el pelo y sentí que empezaba a sollozar. Está bien, Angie. Haremos todo lo que le hiciste, solo que mejor, ¿de acuerdo? Ella sintió vigorosamente hacia mí, todavía llorando. Nos abrazamos fuerte hasta que ella se calmó y luego, sin decir una palabra más, nos quedamos dormidos. Me desperté con el olor a café y rápidamente bajé las escaleras. Angie estaba en la cocina en bata, sonriéndome mientras preparaba huevos revueltos que yo siempre comía en el desayuno. ¿Por qué no hacemos algo diferente hoy, Angie? Sugerí. Parecía sorprendida pero complacida. No es lo que esperabas de tu viejo y predecible marido, ¿verdad? Bueno, estoy tratando de ser un poco menos predecible, respondí. Ella se acercó y me abrazó con fuerza. Mientras sigas siendo el hombre maravilloso y cariñoso con el que me casé, seré feliz con un poco de imprevisibilidad. Cuando llegué al trabajo, me saludaron muchas caras sonrientes. La gente se alegró de que hubiera regresado y tal vez se alivió de que estuviera bien. John debe haber mencionado algo sobre mis problemas familiares. Pasé la mañana reflexionando sobre las últimas dos semanas y me complació encontrar solo un par de pequeños incendios que necesitaba apagar. Mi personal réplemente estuvo a la altura de las circunstancias y los elogié sinceramente por su excelente trabajo. La única dificultad ese día fue no preocuparse por Angie, no preguntarse qué estaba haciendo réplemente en el trabajo y si Tommy la llamaría. Era difícil creer que haría esto, pero cuando pierdes la confianza es fácil imaginar lo peor. Esa tarde, como era de esperar, recibí una llamada de un experto en seguridad llamado Caleb, a quien había contactado mientras estaba en Florida. Sabía de él porque una vez había trabajado para nuestra empresa. Puse a Caleb tras la pista de Tommy y le pedí información sobre su vida, en particular sobre su prometida y sus actividades. Caleb encontró toda la información que necesitaba. Resultó que Emily, su prometida, también era profesora de historia en una escuela secundaria local. Lo que era aún más interesante era que ella era pariente lejana de la familia Ines y era bastante rica. También resultó que Angie no era la única amante reciente de Tommy. Se había acostado con Darlene, la secretaria de la oficina del departamento de Tommy, un par de veces por semana. Caleb, el mago, tenía un maravilloso conjunto de fotografías. De alguna manera obtuvo acceso a un apartamento en el edificio justo enfrente del callejón de la casa de Tommy. Esa noche le expliqué a Angie lo que pensaba hacer con Tommy. Mis planes comenzaron cuando Angie le escribió una carta a Emily contándole sobre la aventura de Angie y Tommy mientras él estaba comprometido con Emily. Angie no quería escribir la carta, pero yo insistí. En primer lugar, le aseguré que nunca lo enviaría. Solo pretendía usarlo como palanca contra Tommy. En segundo lugar, le pregunté directamente qué era lo que más le interesaba, proteger a Tommy o reconciliarse conmigo. Esta pregunta me provocó muchas lágrimas, pero Angie escribió la carta que le dicté sin más objeciones. Más tarde esa noche, configuré una nueva cuenta de Hotmail y le envié un correo electrónico a Tommy con un nombre ficticio. Me presenté como el superintendente de un distrito escolar cercano que había oído hablar de lo buen maestro que era Tommy. Expresé interés en posiblemente contratarlo en una de mis escuelas para obtener un aumento significativo. Por supuesto, dado que robar a un maestro a mediados de año estaba mal visto, sugerí que nos reuniéramos en privado una tarde de esta semana para discutir las posibilidades. Nos reunimos el jueves por la tarde en un café local. Tommy era un tipo grande, de rostro abierto, cabello rojizo y ojos azules brillantes. No era particularmente guapo, pero podía ver porque las mujeres podrían encontrarlo atractivo. Después de que nos dimos la mano, inmediatamente comenzó a preguntar sobre el trabajo. Levanté la mano para detenerlo y le dije, ¿por qué no lees esto primero? Le entregué una fotocopia de la carta de Angie. Después de unos segundos, me miró avergonzado y enojado. ¿Qué diablos es esto, Siseo? Tratando de mantener la calma, respondí, solo lee el resto, Tommy, y luego discutiremos todo. Y debes saber que hay varias copias más de esta carta, todas en manos de mis amigos, listas para enviarme. Será enviado por correo si algo no sucede a mí o a Angie. Cuando Tommy terminó de leer la carta, su rostro se sonrojó de ira. Finalmente, lo dejó y me miró fijamente. Está bien, ¿qué significa todo esto? Sonreí. En primer lugar, déjame presentarme. Soy Alex Rávena, el marido de Angie. En segundo lugar, tuviste una aventura con mi esposa y no estoy contento con eso. En tercer lugar, estás comprometido con una joven muy rica y si ella ve esta carta, estarás en serios problemas. ¿Cómo estoy, Tommy? Hubo silencio mientras él me miraba, sin duda considerando sus opciones. No tuvo muchos. Emily nunca creerá esta carta de todos modos. Podría convencerla de que todo es un malentendido, dijo a la defensiva. ¿Qué pasa con la parte en la que Angie describe tu dormitorio en detalle, hasta la linda foto tuya y Emily en la cómoda? ¿Qué pasa con la parte en la que habla de esas lindas marcas de nacimiento que tienes? ¿Cómo vas a explicar todo eso? Eso es todo. ¿Tommy? Respondí. Está bien, está bien, Siseo. ¿Qué deseas? Es muy simple, respondí. Prometo que Emily nunca verá esta carta. A cambio, me das la llave de tu apartamento y el derecho a usarlo durante las próximas tres semanas. ¿De qué diablos estás hablando? Te acostaste con mi esposa en tu departamento, Tommy. Ahora voy a hacer lo mismo con ella en tu departamento. Después de esto, no volverás a verme ni saber nada de mí. Te devolveré la llave y todas las copias de esta carta irán directamente a la basura, dije con firmeza. Se sentó y me miró, sin duda preguntándose por qué se escapaba tan fácilmente. Tres semanas y luego terminaré contigo, asentí. ¿Cómo sé que no enviarás la carta de todos modos? Preguntó Tommy. Buena pregunta, Tommy, respondí. Tendrás que confiar en mí, pero no tienes muchas opciones, ¿verdad? Te doy mi palabra. Tan pronto como terminen estas tres semanas, recuperarás tu llave y Angie y yo desapareceremos. De tu vida. De nuevo se hizo el silencio. Tommy dijo de mala gana, está bien, pero, ¿cuándo usarás mi apartamento? Solo de lunes a viernes, de 2.30 a 6 pm todos los días de la semana durante las próximas tres semanas. Las noches y los fines de semana son todos tuyos. Haz lo que quieras, le expliqué. Después de algunas preguntas y respuestas más, nos levantamos juntos. Había una ferretería a tres tiendas de distancia y Tommy les dijo que copiaran las llaves de su apartamento. Me los entregó con mal humor y yo sonreí entregándole una copia de la carta de Angie. Puedes deshacerte de esto. Tengo más, dije con firmeza. Hoy es el tercero. Si no juegas ningún juego estúpido conmigo, Tommy, te enviaré estas llaves el día 24. Esperé a ver si decía algo más, pero se encogió de hombros y se giró para irse. Me encontré silbando cuando entré a la casa. Debo sentirme mejor, pensé. Al entrar a la cocina, vi a Angie junto a la estufa y a Connie en la mesa. Ambas mujeres se volvieron hacia mí con miradas culpables. Lo saludé y me acerqué para besar a Angie. Antes de que pudiera hablar con Connie, ella dijo, mira, tengo que irme. Espero verlos a ambos pronto. Me pareció terriblemente extraña. Angie, dije después de un momento, ¿qué está pasando? Connie vino hace aproximadamente una hora y charlamos un poco. Como puedes imaginar, hizo muchas preguntas, pero logré rechazar la mayoría de ellas. Le dije que estábamos trabajando en nuestra relación y que la pasamos bien. En Florida, pero también le dije que me sentía increíblemente culpable por lo que le hice a Tommy y que en el futuro tendría que mantener en privado los detalles de nuestro matrimonio. Aunque ella es una amiga íntima, no protestó. Creo que entiende cómo todas esas tonterías sobre Henry contribuyeron a lo que hice y al problema en el que estamos ahora, explicó Angie rápidamente. Y ella tenía la misma expresión de culpa, me di cuenta. Creo que sí, respondió Angie rápidamente. Sin perder tiempo, le conté mi conversación con Tommy. Había una encantadora mezcla de impaciencia y confusión en su rostro. Le dije que quería empezar de inmediato y le pedí que se reuniera conmigo en su departamento mañana a las 3, 0 p.m. Está bien, Alex, pero, ¿puedo decirte que me siento un poco nervioso por esto? Quiero hacer lo que tú quieres, pero me hace sentir aún más culpable. Por ejemplo, es como regresar a la escena de un crimen, confesó Angie. La abracé y le acaricié el pelo. Creo que puedo entenderlo. Pero recordemos ambos cuáles el objetivo, disfrutar el uno del otro, pasar un buen rato y crear nuevos recuerdos además de algunos desagradables. Cuando pienso en ti y en Tommy, quiero reemplazarlos. Esos pensamientos con recuerdos de ti y de mí juntos. Ella se echó hacia atrás un poco para mirarme a los ojos. No te merezco, ¿sabes? En lugar de castigarme, reprenderme, echarme a la calle, eres tan cariñoso y paciente conmigo. Le respondí muy seriamente, bueno, tal vez no me mereces en este momento. Dios sabe que me lastimaste. Pero te amo y cuando pienso en nuestra relación todos estos años, me haces más feliz que nadie que haya conocido. Alguna vez he estado. Espero que en unas pocas semanas o meses ambos sintamos que me mereces. Me miró profundamente a los ojos y, sin decir una palabra, me besó con un beso largo y apasionado. Tres semanas reescribiendo la novela de Angie fueron extrañas pero divertidas. sabía que tenía que lidiar con sentimientos de ira y lo hice. Hacerlo en el departamento de Tommy fue emocionante, sentí como si estuviéramos teniendo una aventura. Angie, como esperaba, estaba ansioso por hacer esto bien por mí, por seguir plenamente mi plan, el capítulo final de nuestro romance. Unos días más tarde, estábamos en casa en nuestra cama, repitiendo el día. Llegué a casa veinte minutos antes esa noche. Después de una ducha y cena, estaba sentado en mi oficina pagando facturas cuando Angie entró. Estaba envuelta en una bata, con el pelo limpio y sin maquillaje. Se veía relajada y hermosa. Acercó una silla, se sentó y me tomó la mano. Probablemente puedas adivinar lo que quiero preguntarte, Alex. ¿Dónde estamos ahora? Reescribimos mi novela y, gracias a Dios, no era lo que tenía miedo. Fue emocionante, amorosa, intensa y obligó a que algunos recuerdos maravillosos desplazaran a otros. Todavía me mata lo que hice, lo que hice. Te amo más de lo que puedo expresar con palabras porque no te divorciaste solo por encontrar una manera de estar juntos para hacerme sentir que valgo la pena, pero todavía estoy un poco asustado y no sé lo que estás pensando. La acerqué suavemente a mi regazo y ella se acurrucó cerca de mí, apoyando su cabeza en mi hombro. Solo pienso en el hecho de que te amo y que si me engañas otra vez, te mataré. Dije con calma, luego besé su cabello. No puedo decir que haya terminado con lo que hiciste, por supuesto, no del todo, pero he tomado la decisión de que debemos intentar permanecer juntos, que tú estás. Vale la pena, como dijiste. Y todavía me parece la decisión correcta. Creo que aún deberías tener miedo, pero solo un poco. Y debes saber que todavía me resulta muy difícil confiar en ti y probablemente así será. Camino durante mucho tiempo, pero sé que me amas, Angie. Sé que quieres estar conmigo y estás haciendo todo lo posible para demostrarme esto y sé que me haces feliz. Ella no dijo nada más y nos quedamos sentados en silencio durante un largo rato, abrazándonos. Aproximadamente una semana después, tuve la conversación que estaba esperando con Connie. Angie la llamó y la invitó a tomar un café, pero cuando llegó, Angie ya no estaba y yo la estaba esperando. Adelante, Connie, dije mientras nos servía dos tazas. Angie me pidió que te llamara. Me gustaría hablar unos minutos. Parecía sorprendida y un poco preocupada. Después de un momento, continué, ¿cómo está tu amigo Henry? Connie jadeó y dejó la taza con tanta fuerza que el café salpicó la mesa. Su rostro se puso pálido. ¿Quién es Enrique? Preguntó con voz temblorosa. Me reí, no muy convincentemente. Connie, Henry era el nombre del chico con el que te acostaste regularmente durante unos meses el año pasado. ¿Te acuerdas de él? Aquel del que Brad nunca se enteró. Aquel con el que me divertí tanto fue solo una aventura y Brad nunca lo conseguiría. Ahora, ¿te acuerdas? Y antes de que preguntes, no, Angie no me dijo nada sobre esto. No es que importe. Ella me miró mordiéndose el labio. Está bien, Alex, te estoy escuchando. ¿Qué quieres decir? Sonreí de buen humor y dije, en resumen, Connie, eres mía. Ella jadeó de nuevo y yo continué, estoy seguro de que recuerdas todos los puntos de vista elevados que compartiste con Angie y conmigo hace una semana sobre el tema del adulterio. Déjame refrescarte la memoria. Creo que dijiste que mi traición humilla a mi esposa, que siempre sentiré algo de desprecio por ella sabiendo que la engañé. Entonces, ¿cómo te va a ti y a Brad? ¿Sientes que lo estás engañando y humillando? ¿Es bueno tener un pequeño secreto desagradable y sucio? Ella no me miró. Eso es lo que me dijiste, Connie, sobre mi falso romance con Cristina Bled. Dijiste que está mal, que es repugnante. Incluso si no se lo hubiera dicho a Angie, habría sido una terrible violación de su confianza. Entonces, Connie, ahora tenemos que descubrir cómo lidiar con tu terrible y despreciable abuso de confianza, ¿no es así? Le temblaban las manos. ¿Se lo vas a decir a Brad, Alex? Él se divorciará de mí. Ya sabes cómo será. ¿Quieres esto? Esperé en silencio durante mucho tiempo, permitiéndole estudiar mi rostro impasible. Simplemente dije, no, Connie. Me gusta Brad y no quiero verlo sufrir como yo he sufrido estas últimas semanas. Él te ama y aparentemente confía en ti. No veo nada bueno en ti, arruinando sus sentimientos y su felicidad. Pero siento que algún tipo de ajuste de cuentas es inevitable, ¿no? Dado que estamos de acuerdo en que lo que hiciste fue despreciable, una violación de confianza, ¿no le debes algo a Brad? Ella empezó a parecer un poco menos asustada. Si no le cuentas a Brad, Alex, haré lo que me pidas. ¿Qué quieres decir? Es muy simple, Connie. Vas a compensarlo. Estás a punto de iniciar una campaña para convertir a Brad Williamson en el hombre más amado, más mimado, más valorado y más satisfecho del medio oeste. Por supuesto, tendrás que actuar con mucho cuidado. Si actúas de manera demasiado drástica, probablemente se preguntará si tienes algo de que sentirte culpable. Eso frustraría todo el propósito, pero le cocinará sus cenas favoritas con más frecuencia. Más a menudo que lo amas, ve a jugar golf o mira fútbol con el más a menudo y, lo más importante, cumple todos sus deseos más a menudo. Ella comenzó a sonreír levemente, obviamente aliviada de que lo que yo tenía en mente fuera mucho menos oneroso de lo que ella había temido. Y si sospecha algo, Connie, continúe, puedes darle una respuesta sencilla, cariño, di por lo que estaban pasando Alex y Angie, lo cerca que estaba de perderlo y eso me asustó. Te amo mucho y quiero que nunca olvides esto. Él se tragará cada una de tus palabras, Connie, créeme, especialmente si lo mantienes cansado y feliz en la cama. Solo una cosa más, agregué con severidad. No voy a dar nada de esto por sentado. Brad y yo nos comunicaremos regularmente. Estoy seguro de que no podrá resistirse a preguntarnos cómo estamos Angie y yo y yo responderé preguntándoles casualmente cómo estamos. Las cosas están sucediendo entre él y tú. No quiero escuchar que todo está bien o igual que siempre. Espero ver grandes sonrisas y escuchar historias felices. Connie me miró en silencio durante un minuto. Ahora estaba relajada, ya no estaba avergonzada ni asustada, pero tenía una expresión extraña en su rostro. Alex, te conozco a ti y a Angie desde hace muchos años, pero nunca antes había visto este lado tuyo. No habría imaginado que eras así. Y sí, lo entiendo. Voy a hacer exactamente lo que dijiste. Créeme, Brad te dará relatos entusiastas de nuestro matrimonio en poco tiempo. Está bien, dije. Me levanté y ayudé a Connie a levantarse, besándola en la mejilla. Me alegro de que pudiéramos tener esta conversación. La llevé hasta la puerta. Me alegro de que pudiéramos hablar, Connie, le dije con una sonrisa. Hasta pronto. Le devolví las llaves a Tommy tan pronto como Angie y yo terminamos con su departamento. No tomé ninguna otra medida durante varios meses. Luego, llamé a Caleb y le pedí que se encargara de algo. Caleb, todavía tienes fotos de Tommy y esa chica en su apartamento, ¿verdad? ¿Me harías un favor más? Por favor, haz copias de las fotografías y envíalas. Le dije el nombre y la dirección de Emily. No necesitan una dirección de remitente ni una nota de presentación ni nada por el estilo. Ellos mismos explican todo, pero por favor, mira las fotos y encuentra la que muestre claramente el asunto. Foto enmarcada en la cómoda. Ese es Tommy y su prometida. Entonces, simplemente toma un lápiz graso y enciérralo para que no se lo pierda. Quiero que sepa que estas fotos fueron tomadas recientemente, ya que ella y Tommy se comprometieron. Sonreí para mis adentros y colgué. Le sonreía a Angie. Hablé con Brad esta mañana. Parece que él y Connie están en una especie de segunda luna de miel. Estaba ansioso por contarme sobre su fin de semana. Parece que ella puso todo un espectáculo para él. Él, por supuesto, preguntó cómo estábamos, pero apenas esperó mi respuesta antes de lanzarse a contar la historia. Supongo que podemos concluir que Connie está cumpliendo su parte del trato. Angie me devolvió la sonrisa. ¿Cómo estamos, Alex? Creo que lo estamos haciendo bastante bien, Angie. Muy bien. ¿Qué te parece nuestra historia de hoy? En mi opinión, el hombre de la esposa hizo lo correcto porque no hay lugar para gente así en nuestra tierra. ¿Cuál es tu impresión de la historia? Escribe en los comentarios. Hasta nuevos vídeos. Gracias. Gracias.